Prize and Worship El género de la alabanza y la adoración cobra fuerza en el show de la música número uno En este caso con una sorpresa sumamente interesante y es que algo que yo creo que solamente hemos hecho en una ocasión En el show de la música número uno Se trata de colocar parte de la música hispana, parte de la música latina Bueno, música hispana o latina en inglés Durante el mes de mayo tuve el inmenso gusto de conocer a Miguel Sanabria, mi amigo Miguel Sanabria desde Paraguay Y en ese entonces recibí su producción Nada Soy Sin Ti, un álbum de alabanza y adoración muy muy bueno, muy bien hecho Que incluía doce canciones o que incluye doce canciones, una de ellas, la última, es un tema en inglés A mí me llamó la atención y por supuesto tuve el deseo de escucharlo, saber de qué se trataba Y la verdad es que fui gratamente impresionado Me parece que es una producción excelente la de Miguel Y esta canción en inglés tiene un feeling excelente Mi esposa y yo lo escuchaste me dijo, eso debe estar en el show de la música número uno Por supuesto que sí Lo compartimos hoy en el show de la música número uno Una sorpresa yo creo agradable para todos los hispanos Música hecha en Latinoamérica, en inglés Miguel Sanabria se llama Only Adore You Música hecha en Latinoamérica, en inglés I want to only adore you And my life surrender Can you please take my love? I want to only adore you And my life surrender Can you please take my love? I will sing to you I will pray to you How can I be grateful? I can't find the right words How great is your love Your love on the cross And you gave your life for me You took my place for me And I want to only adore you And my life surrender Can you please take my love? And I want to only adore you And my life surrender Can you please take my love? I will sing to you I will pray to you I will sing to you I will sing to you I will sing to you I will reign I will sing to you Paramos para recordarte que estás en el dial correcto No te vayas En un par de minutos continúa El show de la música número uno